La Gobernación del Tolima destinó 1.800 millones para construir placas huellas en vías terciarias del municipio de Río Blanco. Nos fueron aprobados para el municipio un promedio de 1.800 millones de pesos que van a estar destinados a la intervención de tres vías que requerían de manera inmediata y urgente la intervención. Las vías que van a ser beneficiadas en las que se van a construir unas placas huellas son Herrera Cristales, Herrera La Italia y Río Blanco San Jorge. Tres sectores en los que las vías tienen unos tramos o unos sectores bastante complicados, muy de alto riesgo, en los que se invierte mucho en mantenimiento, pero el mantenimiento por las inclemencias del clima y por la gravedad de los terrenos no logran estabilizarse. Gracias por ver el video.